La propuesta del caso para la elección extraordinaria del Ayuntamiento de Morelia no ha sido remitida al Congreso del Estado por parte del Ejecutivo, afirmó Víctor Silva, presidente de la Mesa Directiva de la 72 legislatura. Oficialmente no hemos recibido por parte del Ejecutivo la solicitud de presupuesto para que se pueda dotar de recursos para la elección extraordinaria al órgano electoral, por lo tanto consideramos nosotros que estamos en pocos días para que esto suceda. La legislatura espera recibir esta semana la aprobación del presupuesto por parte de Fausto Vallejo. Creo que esto debe estar cuanto antes y pensamos nosotros que en breve recibiremos en la Cámara ese presupuesto. El presupuesto deberá ser aprobado por el Congreso local cuanto antes para que el Instituto Electoral de Michoacán pueda subsidiar sus gastos para los comicios extraordinarios. Con información de Karina Arreigue, informa Cuasar TV.